Nairo Quintana finaliza el Tour Colombia con un rendimiento por debajo de lo esperado y su entrenador explica la causa de ello. El ciclista colombiano, Nairo Quintana, tuvo un rendimiento inferior al esperado en el Tour Colombia, sorprendiendo tanto a los fanáticos entusiastas como a aquellos que no esperaban mucho. Voy a explicarte por qué, así que quédate hasta el final del vídeo. Antes, te recomiendo que te suscribas al canal Noticias del Ciclismo aquí abajo. Deja tu like para seguir aumentando esta hermosa comunidad y haz clic en el botón de suscripción para convertirte en miembro, ya que recuerda que tu apoyo es fundamental para que puedas seguir publicando vídeos diariamente. Las posiciones de Quintana en las etapas fueron respectivamente 79º, 13º, 25º, 19º y dos veces 26º. A pesar de ser una competición de categoría 2.1, estos resultados no son de los más impresionantes. Especialmente cuando se intenta recuperar la confianza del equipo Movistar. A pesar del fuerte apoyo de muchos fanáticos colombianos, Quintana perdió casi 7 minutos con respecto al ganador de la etapa, Richard Carapaz, en la prueba que terminó en la subida al Alto del Vino, una escalada impresionante de más de 30 kilómetros. Sin embargo, el problema no está en la forma física del ciclista de 34 años, sino en su salud. Estaba resfriado, nada más, dijo el director del equipo Movistar, Pablo Lastras, al sitio Cycling News. No es nada de qué preocuparse. Se sintió un poco mal con su forma, pero nada alarmante ni perturbador. Quintana tuvo una actitud ejemplar cuando su compañero de equipo, Iván Sosa, enfrentó problemas mecánicos en la última etapa, renunciando rápidamente a su propia bicicleta. Sosa terminó entre los favoritos y quedó en séptimo lugar en la clasificación general. En cambio, Quintana, quien estuvo ausente de las competiciones durante un año debido a una suspensión por el uso de tramadol, terminó su primera carrera de 2024 en el vigésimo primer lugar. Es evidente que un año sin competir le costó mucho, porque el ciclismo se trata de ritmo, afirmó el antiguo entrenador de Quintana, Luis Fernando Saldarriaga. Él necesita acostumbrarse nuevamente a los cambios de ritmo, y eso lleva tiempo. Fue una decisión de última hora que Nairo Quintana participara en el Tour Colombia. El plan original era que Nairo comenzara en la volta a la Comunidad Valenciana, pero tuvimos que cambiar rápidamente su agenda, explica Lastras. Teníamos que tenerlo aquí, por Nairo mismo, por el país, por la federación, etc. Él es una especie de embajador del país, así que tenía que estar aquí y quería estar aquí. La presión para competir proviene del propio Quintana, pero Lastras cree que esto forma parte de lo que lo convierte en un gran campeón. Los grandes necesitan saber cómo manejar la presión, y Quintana sabe cómo hacerlo, ya que es un ganador. Y tú, amante del ciclismo que siguió el Tour Colombia, ¿qué opinas del rendimiento de Nairo Quintana? ¿También fue inferior a tus expectativas? Deja tu comentario sobre el rendimiento de Nairo y qué crees que sucederá en las próximas pruebas en las que participe en esta temporada. Y no olvides, si te gustó este vídeo, deja tu like y comparte. Si no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.